Este tema me... yo creo que todos hemos pasado a poderse transitar, del que tenemos propósitos como pareja para el próximo año, tenemos estos sueños, tenemos estas metas y de repente ninguno de los dos la cumple. ¿De qué se trata esto? ¿Porque no tenemos conexión con el matrimonio o con la relación o porque simplemente somos dejados? O simplemente es algo independiente. O la cumple uno, por ejemplo, y el otro no la cumple, por ejemplo. Miren las frustraciones. Claro, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que hay, por ejemplo, planes o metas que uno hace a nivel personal. Cada uno tiene, digamos, su plan y su meta para realizar este año, pero también hay lo que son las metas de pareja o las metas familiares. Por ejemplo, hay personas que tienen negocios familiares y hay personas, por ejemplo, que como negocios familiares, lógicamente hacen todo el plan y la meta para el próximo año. Ya faltan pocos días y ahí inmediatamente trabajan para lograr el objetivo. Ahora, esas metas tienen que tener un tiempo. Por ejemplo, las personas buscan un año para lograr las metas. Lo ideal es trabajar sobre cinco años. ¿Cinco años? Sí. ¿Por qué? Porque al hacerlo a cinco años tú vas midiendo cada año el avance. No te olvidas. No le pierdes el ritmo, te desmoronas. No necesariamente. O sea, tú haces la proyección a cinco años, pero trabajas tu año. Este año que viene tú le empiezas a trabajar, pero con una visión a cinco años. Eso depende mucho del proyecto. O sea, le das un tiempito de gracia, digamos. Exactamente. Porque, por ejemplo, las personas llegan a desarrollar al inicio todo el trabajo dinámicamente, pero tiene que ver que tiene una visión a largo plazo. Yo me pongo cómodo, estoy aburguesado y quizás, digo, no tengo la presión. Claro, no te importa, me llevan dos años más. ¿Cómo lo manejas ahí? Claro, generalmente cuando una persona, supongamos, tiene la presión de llegar a una meta, tiene que ir haciéndolo gradualmente, poco a poco. Porque, por lo general, las personas a veces se sienten que dicen, no voy a dejar que venga, que las cosas pasen porque deben pasar. O las cosas fluyen. Es decir, no voy a poner tiempo, no voy a poner límites, no voy a poner... Pero a la larga, esto sí va a ser necesario que se trabaje con los tiempos. Es decir, un año y luego el año se lo divide en meses. Entonces, ahí es donde se hace una buena planificación a largo, a corto y mediano plazo. Pero, ¿qué pasa si uno de los dos, como pareja, no inyecta al otro? Porque siempre hay uno que es más dejado que el otro. Y el otro... En ciertas cosas, inclusive. Exactamente. Pero el otro dice, ah, no sé, yo tengo mi meta, ya la cumplí, ya mi profesión, en mi bajada de peso, o simplemente en mi espacio familiar. Pero no me inyecta la otra persona, porque a veces necesitamos este empujón. ¿Qué hacemos en ese momento? Claro, hay que evitar, por ejemplo, por eso el individualismo, para que la pareja inyecte a su pareja y le diga, amor, vamos a trabajar sobre esto. Porque muchas personas tienen el individualismo. Es decir, yo triunfo solo, yo tengo éxito, no me importa mi pareja, no me importa mis hijos. Tampoco es así. Esa no es la idea. La idea es que los dos digan, vamos a trabajar, a ver, sentémonos, vamos a proyectar. Incluso hay que invitar a los hijos para hacer lluvia de ideas. A ver, hijos, ¿qué tienen como 20 para este próximo año? Ah, papá, ¿por qué no ponemos un negocio de esto, no? Ah, me parece buena idea. Entonces, los hijos también participan activamente, dinámicamente, y eso hace que el objetivo de ellos se vaya logrando progresivamente. Muchas veces los padres dejan que los hijos dicen, no, están, los hijos son adolescentes. No, ellos no. Ni para qué invitarlos. Yo solamente con mi pareja. No, tenemos que invitarlos a ellos. Desde pequeño. Doctor, yo soy la soñadora en la casa. Yo, sí, yo soy la soñadora y yo digo, bueno, este año vamos a cumplir el sueño de los niños que quieren ir a un, no, quieren ir a un hotel, que es de una franquicia internacional, la, 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 y de ahí voy a ser acá, y vamos a vender un carro, nos vamos a comprar el otro, tú coges el mío, yo cojo el carro de la familia, y entonces, y después a fin de año, podemos ni sé cuánto, pero aquí viene mi cable a tierra, don Pulso, ni mi saber de nadarle suave, porque no puedes pedir tantas cosas al mismo tiempo, pues vamos piano, piano, vamos cumpliendo lo primero, de ahí vamos lo otro, y de ahí vamos así, poco a poco. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay que ser tan Susanita como la de Mafalda, o hay que ser un poco realista? O sea, ¿cómo, cómo lo aterrizamos también al que quiere hacer todo en un minuto, en dos días? O sea, todo lo que se hace de apuro no trae resultado. De apuro trae cansancio. Sí. Pero yo creo que tampoco se debe soñar el pequeño. Sí, hay que tener sueños largos, por eso cuando dije cinco años, algunos dijeron, cinco, tan lejos. No, es que lógicamente los proyectos son a largo plazo, es como, por ejemplo, una presidencia o un trabajo de liderazgo de una persona que dirige una empresa. Ellos incluso no solo trabajan sobre cinco, sino sobre diez años, algunos sobre veinte años. Pero es por qué, porque ellos saben que en el caminar hay que ir trabajando con los micro detalles. Y esos micro detalles lógicamente lo hace todo el equipo, ya sea empresarial o ya sea familiar. Exacto. Todo lo hace el equipo. No puede una sola persona trabajar solo porque ese llanero solitario... Si los dos no tienen cable a tierra, por ejemplo. Ahí sí están perdidos, yo creo. Si los dos están, pero ¡guau! como caballos desenfrenados. Ahí sí creo que están perdidos. Pero logran los objetivos. A veces son... Sí, está bien, pero en algunos momentos que salga algo mal, entras en frustración. O tú tienes una emergencia médica, una operación, algo chuzo, y eso te deja... ¿Cómo se hace? Otra vez. No, es que así te siembra la vida, estas emergencias y estas cosas que... Y es correcto. No, te siembra la vida. Sí, lógicamente si los dos tienen los cables en tierra, hay que... entre ellos deben hacer una evaluación. Por ejemplo, evaluar este año que ya está pasando. Es decir, que hicimos bien, que no hicimos bien, que tenemos que mejorar para el próximo año. Pero yo creo que es bueno cuando se lo invita a la pareja, cuando hay ese ambiente positivo entre los dos y de esa manera va a lograr que tengan triunfo como pareja, como familia y a nivel individual. Perfecto, doctor, gracias. Ay, sí quería consultar. ¿Ponseguimos? No, 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 es algo rapidito. Si es que a mí no me gusta esa meta que tiene mi esposo o mi pareja... No, 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 no. Lo estoy hablando porque puede pasar en algún lugar. Si a mí no me gusta esa meta, ¿qué se debe hacer entre los dos? Tomás, está agüita. Pero así, súper, súper rápido, doctor. Claro, generalmente hay que llegar a un acuerdo o negociación. Ok. Sí, por poner un ejemplo, tu esposo te dice, yo quiero poner una ferretería, pero tú quieres poner un almacén de ropa. Entonces tú dices, apóyame en lo mío y yo te apoyo en lo tuyo. Ok. Es por usted. Gracias, doctor. Feliz año, mi querida. Gracias, doctor.